El imponente río Yuruaní de la Gran Sabana fue el escenario escogido para fotografiar a la famosa actriz venezolana Marían Valero y a María Gabriela Paez, una talentosa comunicadora social, amante de los viajes y el ecoturismo. Estamos en el cauce del río Yuruaní, que nace en el Tepú y de su mismo nombre. En medio de este se puede observar un salto de agua que lleva por nombre Arapenamerú. En esta locación, la actriz Marían Valero prestó su imagen para enviar un mensaje al mundo. La naturaleza corre peligro y nuestra misión será siempre protegerla. La chica enero tuvo que ser sometida a un riguroso proceso de maquillaje y peinado para lograr un look natural, acorde con el entorno silvestre de la Gran Sabana. Con Marían Valero se hizo un trabajo bien bonito. Le hice un maquillaje emplateado con negro, le difumí bastante, el ojo se lo levanté un poco, de hacerle en forma de pájaro. Pienso que se hizo un trabajo también bastante limpio, bien bonito y que ella también quedó agradada con eso. Trabajamos hoy con Marían Valero y quisimos hacer algo totalmente diferente a los calendarios pasados. Logré una fantasía con pluma, el cual no la habíamos utilizado a nivel de cabello. Hicimos un pequeño batido para darle un poco más de volumen y llevar el rostro totalmente despejado. Fue de verdad muy satisfactorio para mí. El vestuario fue otro elemento clave para lograr que Marían Valero se integrara a esta hermosa locación del Parque Nacional Canaima. Hoy usamos un collar a base de piedra, donde mezclamos los principales colores, que eran el rojo, el negro y el blanco. La conjugación de estos dos elementos funciona muy bien como marco para toda esta creación. Ahí. ¡Bella! Yuruaní es uno de los destinos favoritos de los amantes del turismo de aventura. Sus aguas forman rápidos perfectos para la práctica de rafting y otros deportes extremos. La dedicación que requieren muchas de esas disciplinas fue la señal para que el equipo de producción supiera que era hora de reanudar el trabajo. Pero esta vez le tocaba el turno a la hermosa modelo María Gabriela Páez. Estamos trabajando con una cámara a formato 6x7, en película 120 milímetros, con un lente 90 milímetros. Y estamos usando filtro Polaroid y un filtro 82 para realzarle el tono a su piel. Me inspiré en la India tradicional. Tuve que poner varias extensiones para taparle parte del pecho. El trabajo fue realizado aproximadamente entre una hora y logramos el objetivo que quería. El Parque Nacional Canaima El Parque Nacional Canaima es patrimonio de la humanidad. Ayúdanos a preservarlo. La extinción es para siempre. Nos encontramos con la modelo María Gabriela Páez. Tu experiencia, ¿es la primera vez que realizas un calendario? Sí, es la primera vez que realizo un calendario. Para mí ha sido una emoción y un encanto solo por estar en este proyecto tan grande. El lugar es mágico. ¿Qué sientes estar rechida con toda una fantasía de princesa indígena? Es bien interesante. Siempre me ha llamado la atención porque creo que tengo facciones y los rasgos de esta tierra. Y el verme transformada completamente con vestuario, con maquillaje. No, yo encantada. Hoy se encuentra con nosotros Marían Valero para compartir un poquito lo que ha sido su experiencia en participar en la realización del Calendario Amazonas Proyecto 2007. Es obvio intuir el sentimiento que tienes hacia este proyecto ya que es tu segunda participación. ¿Cuál es esa sensación, ese sentimiento? Bueno, es muy sencillo. Yo pienso que es un poquito tener sensibilidad con lo que te rodea. A veces nosotros nos alimentamos el ego y resulta que tú no eres único en el mundo. Que tú eres una pequeñísima parte de lo que es realmente la tierra. Y no concientizamos de que este pedacito de tierra la tenemos prestada. La fotografía es como un gran cuadro. Donde tú en ese instante vas a reflejar todos los elementos que allí existen. La piedra, la alegoría que yo estaba representando en ese momento. Y la energía que tú sientes y que vas a transmitir a través de la foto. Y en esta oportunidad con Billy me sentí muy bien. Además que yo conozco a Billy hace mucho tiempo. También conozco su trayectoria, su trabajo. Es un gran artista también con una gran sensibilidad. La cara más hacia arriba. Eso, traerla un poquito hacia acá lentamente. Ahí. ¿Tú crees, en tu opinión, que este tipo de calendario, con este tipo de fotografía, llevan un mensaje verdaderamente a las personas? Sí, sobre todo creo que en Venezuela hay que hacerlo. Este calendario en particular lleva un mensaje muy lindo. Es el ecológico, es el de nuestros indígenas. Tenemos que preservar nuestra tierra, nuestro país. Entonces sí creo que llevan un mensaje bien profundo. Y el año que viene será mejor y el próximo año será mejor. Y la gente tendrá que ir tomando conciencia. Porque no debemos olvidar nunca de dónde venimos. Y se entierra. Es el correcto. Es el correcto. Cuando sean las propias protagonistas del Amazonian Project las que posen frente al lente y demuestren de lo que son capaces. Todo esto y mucho más en la próxima entrega del Amazonian Project. No te lo pierdas. No te lo pierdas.